Muchas gracias, director. Estamos en el segundo bloque del programa. Los que hemos vivido nuestra adolescencia, y quiero comentarles un poco algo que yo lo he vivido. En los años 70, 75, 76, 77, cuando las radios chilenas transmitían con las frecuencias bien arriba, en las AM chilenas, presentaban el Festival de Viña, donde nosotros en Argentina, por lo menos en Santiago del Estero, lo podíamos escuchar en Radio Cooperativa, Radio Minería, Radio Chilena, donde se transmitían por completo los festivales de Viña del Mar. Y los memoriosos, y nosotros que vivimos esa época, yo por ejemplo recuerdo al festival, a Hernaldo, Procuro Olvidarte, a Cristóbal, un gran artista, una niña, una historia, que lo vamos a compartir. Emanuel, Julio Iglesias, que arrancó con A Flor de Piel y tantas versiones allí en los años 70, en el Festival de Viña. Miguel Gallardo, Manolo Galván. Yo tengo una versión, porque este martes abuelo, para mí, lo personal, ha sido uno de los grandes éxitos que Manolo Galván presentó en Viña y que fue furor en la época de oro del festival. Diango, Salvatore Damos, que vamos a compartir un show en Viña con ustedes, y Rafael. Bueno, y tiene que ver con todo lo que pasaron también Sergio y Estíbalis, el grupo Los Bríos, Los Pulpos, Mosedades. Bueno, si alguien tiene una historia y si podemos remitirnos en el tiempo a buscar artistas de América que debutaron en el festival y que ahora mismo lo compartimos en nuestro programa. Las mejores canciones, síntesis de Viña del Mar de todos los tiempos. Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo, por eso un día hizo su maleta y se marchó, quizás para no estorbar. Le di a hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. Unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba. ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas Me dijo niño moridas que estoy llorando en mi marcha Me dijo niño moridas que has visto en mis ojos lágrimas El tiempo pasa deprisa y ya ni siquiera tengo el cariño De aquellos que quiero tanto y a quienes tanto he querido Si tú te marchas abuelo, si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta y me iré donde tú vayas Si tú te marchas abuelo, si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta y me iré donde tú vayas Si tú te marchas abuelo, si tú te marchas abuelo, si tú te marchas Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Si tú te marchas abuelo, si tú te marchas abuelo, si tú te marchas De nuestro amor De aquel tiempo feliz que nos unió De aquella calle sin fina De aquellos besos junto al mar Ven, juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Si te acuerdas de mí, de aquel lugar Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Ven, juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Solo si a los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin No me lo entrego No me lo entrego Solo si a los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Llámame en el centro Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es de cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón La, 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 la 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 perdona, el público es la gente sin corazón, que se burla de ver un dolor ajeno, error de marioneta en la función, el escenario tiene que decorado, calles, parques y plazas llenas de sol, y muchas marionetas por todos lados, que ríen, aman, sienten igual que yo No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No has de sufrir si escuchas de mis siete años el cantar Si ausente estás de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricio fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí, yo en algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor, es una pena, que siendo hermoso tenga un final Más este amor, es una pena, que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Cantén conmigo Cantén conmigo Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Gracias Hermoso momento en la tarde del Musicalísimo TV Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros Vamos a una pausa muy cortita porque hay mucho más para entregarles a ustedes Ya venimos